Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Tonsido M863. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Esperamos un poquito. Y luego mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Lo hacemos así. Vamos a hacerlo de nuevo. Y ya estamos, como ves, en el modo Recovery. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de estas opciones elegimos la opción Wipe Catch a Partition. Esta, pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción y confirmamos. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y cuando la tableta se reinicie, la memoria que se estará limpia. Muchísimas gracias por ver el video, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.